Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que ustedes estén viendo este vídeo, les damos la más cordial bienvenida a este espacio, no sin antes recordarles que nos pueden apoyar mediante el uso de las bonitas estrellas que tenemos en nuestras transmisiones en vivo, así como también pueden suscribirse al canal Sobrecargo Informa, darle clic a la campanita, eso no cuesta, eso es gratis, y nos ayudarían muchísimo a crecer en esta hermosa comunidad de la aviación en donde hoy tenemos muchos temas, cargadito diría yo, cargadito lo traemos de temas, espérenme un segundo y lo que yo les he dicho todo este tiempo, ahí está, que la aviación no son hechos aislados, no es que les suceda nada más a una empresa y luego les suceda a otro, todos estamos relacionados y todos estamos ahora sí que en el mismo avión, por decirlo de alguna manera. Saludos, saludos, saludos desde la Ciudad de México, hola, muchísimos saludos, y quiero empezar con el tema de Mensis, porque ha causado muchísimo ruido, y vamos a hablar en estas próximas semanas, vamos a estar hablando del tema de Mensis, de la pauperización de los salarios en lo que es el mundo de la aviación, cómo se ha pauperizado, cómo se ha denigrado lo que es el trabajo en la aviación, y espero que sí me siga viendo, porque esta chunche... creo que sí, sí me sigo viendo, esta chunche anda medio mal. Bueno, pero quiero hablar de Mensis, porque salió hace algunos días, el 28 de septiembre, hace dos, lo publiqué, dice, Mensis Aviation México, ayudantes generales, maleteros, agente de rampa, no se necesita experiencia, hombres y mujeres, aeropuerto internacional de Monterrey, sueldo base mensual, 6,900 antes de impuesto, centro, transporte al centro de Apodaca, prestaciones de ley, IMSI, infonavit, prima vacacional, fondo de ahorro, vales de despensa, 950 pesos mensual, que está por debajo de lo que es el salario mínimo, oportunidad de crecimiento, pago por catorcena, un miércoles sí y un miércoles no, y obviamente es para trabajar en el aeropuerto internacional de Monterrey, terminal B. Y bueno, causó escosor, prurito, hay 72 comentarios, o sea, hay 72 comentarios, evidentemente hay de todo, hay muchas opiniones, una de ellas es bajo sueldo y salario, ese puesto debe ser de 3,500 pesos por semana, porque efectivamente esto es antes de impuestos, 6,900, o sea, lo que significa que todavía vas a ganar aún menos. Otro comentario es, los tratan pésimo, los explotan y les pagan mal, ese sueldo es el reflejo de la calidad del servicio que ofrece esta empresa, y no por la gente que está ahí y que trabaja y que siempre ponen su máximo esfuerzo, sino por el pago, efectivamente, y se gana más un repartidor, no pagan, hacen trabajar toda la quincena y te descuentan tres faltas. Y bueno, causó mucho, mucho, llamó mucho la atención, causó, como les digo yo, prurito y escosor el tema de mensis, y por supuesto vamos a estar ahondando mucho más en este tema, vamos a estar hablando más a fondo sobre esto. Pero va de la mano precisamente con que siguen reportando los compañeros de Aeromar que el pago no más no cae, que a veces cae, que a veces no cae, y que lo siguen fraccionando, ¿no? Parece, en lugar de Aeromar, pues deberíamos de cambiar el nombre a la aerolínea por Electra, porque te pagamos tu salario en pagos chiquitos, en abonos muy, muy, muy chiquitos. Y hablando del tema de Aeromar, es una empresa que, en el caso de los sobrecargos, no han legitimado su contrato colectivo de trabajo. Si pueden darle una leída, está bien interesante la columna sobre la legitimación de contratos en la aviación, porque no nada más abordó el tema de qué pasa en el caso de Mexicana, qué pasa en el caso de Clixino, en estas aerolíneas que todavía están vigentes, como es Aeroméxico y Aeromar. Y ACMéxico no ha tenido la delicadeza ni el interés de legitimar estos contratos colectivos de trabajo y, bueno, todas las consecuencias que hay en caso de que no se llegue a hacer esta legitimación de contrato. Pero los invito a darle lectura a esta columna, porque me parece sumamente importante hablar de ella. Ahora quiero tocar el tema, es que los traigo, estoy aquí viendo. ¿Dónde está? Déjenme ver. Ver aquí. Es acá. Porque me dije, Mel, te lo encargo mucho. Ahora no, hablar de este, del caso de Mensis. Porque me comentan, me dice, oye, si no es mucho, es mucho trabajo y la poca paga para atender tantos aviones y está muy por debajo del sueldo. Dice, ese sueldo lo gana un albañil acá en Monterrey en un día. Dice, yo por eso me salí de ahí. Y por lo mismo, si aumentara el salario, yo regresaría. Ahí te lo encargo, por favor. Pues sí, Mensis debería estar dándose cuenta que al ofrecer un salario tan bajo, pues es más fácil que yo me vaya a trabajar a otro lado. Y entonces tenemos esta falta de personal que luego se traduce en demoras y se traduce en un montón de cosas que a veces los empresarios no le quieren invertir. Déjenme ver si es este el tema. O era este de acá. No creo que era lo de Mensis, nada más. Les pido un favor, si en la semana me mandan mensajes para que yo hable en el viernes, me pueden de favor recordar y me los pueden volver a reenviar, porque si no, ahorita estoy buscando y no más, no encuentro nada. No es lo mismo, es el caso de Mensis. Bueno, ahora, ¡ay! Ayer, el día de ayer, hubo, por cierto, una manifestación por parte de mis compañeros en Swissport. También pasa en Swissport, sí, también pasa en Swissport. Mensis, Swissport. Pero hay que hablar del tema de la pauperización, el tema de la legitimación de los contratos colectivos en lo que es el mundo de la aviación. Y sobre todo, hay que estar atentos a no permitir, precisamente, que suceda esto, a ser más vocales y que las autoridades y la gente y los usuarios en general se percaten de cuál es la realidad, porque muchas veces los usuarios, los pasajeros, no se dan cuenta qué es lo que sucede con el personal y asumen un montón de cosas o tachan a los trabajadores. Me ha tocado ver muchísimos comentarios de es que por eso no me gusta documentar mis maletas porque los trabajadores son unos rateros. Y yo quisiera cambiar esa percepción de que no es así, no son ningunos rateros, sino que hay una muy mala paga, que hay muchas manos metidas en lo que es subir, bajar maletas, en documentar, incluso dentro del personal de tráfico de las empresas, pues ya ven que es personal que a veces es temporal, sobre todo en épocas de vacaciones, como es diciembre, como es verano, contratan personal por temporada y después se va. Entonces, vamos a ahondar más en ese tema. Y ahora me voy a pasar a... ¡híjole! ¿Cómo lo...? ¡Hija! Es que no sé ni cómo decirlo. Bueno, ufff... Pues yo creo que de la manera más sencilla. Hoy hay una asamblea o hubo una asamblea para los sobrecargos de Aeroméxico sobre el tema del Claim. Yo creo que estaré abordando ese tema más adelante en un pequeño escrito, pero ahorita quiero hablar de lo que es la reelección de Ricardo del Valle, que yo llevo bastante tiempo haciendo esa denuncia de que se quiere reelegir. Bueno, pues ya sacó su circular donde dice la orden del día, me parece importante darle lectura a la orden del día, y dice, autorizar mediante voto personal libre, directo y secreto de los asistentes a la Asamblea General Extraordinaria para que el actual secretario general, Ricardo del Valle Solares, pueda contender como candidato en las próximas elecciones para secretario general, elecciones que se realizarán con voto personal libre, directo y secreto. Me parece una broma de mal gusto que Ricardo está intentando reelegirse por una quinta ocasión, o sea, es su cuarta reelección, sería su cuarta reelección para una quinta gestión. Obviamente no contamos la primera gestión, porque la primera gestión es la primera, luego viene la segunda reelección, bueno, la primera reelección, la segunda reelección, la tercera reelección, la cuarta reelección, y ahorita va para la quinta. Está en la cuarta y va para la quinta gestión. Bien, aquí lo que me llama mucho la atención son varias cosas que quiero yo aclarar y quiero yo decir, porque tengo los pelos de la burra en la mano, ya no es una suposición mía, ya no es que yo lo crean, ya no es que yo sospeche. Y quisiera hablar sobre este particular, donde digo, Ricardo del Valle está detrás de los perfiles falsos. Ay, voy a estornudar, ¿por qué tengo que estornudar ahorita? Un segundo. Ay, creo que pienso en mi Ricardo, porque justo habló de él y estornudé. Bueno, Ricardo del Valle detrás de los perfiles falsos. Estos documentos, antes de ser digitalizados, estaban en posesión y custodia de Ricardo del Valle. Estos documentos pertenecen a la Secretaría General y se puede ver claramente que fueron escaneados, pues las hojas tienen perforaciones. Ricardo, deja de ser un cobarde y escudarte tras estos perfiles. Estás violando de manera flagrante el convenio 190 de la OIT. ¿A qué documentos hago referencia? Unos documentos en donde está tratando de acusar a Iván Enríquez de que no ha pagado su préstamo. Ya lo expliqué. Los préstamos personales que teníamos todos los sobrecargos de Mexicana y que no se pagaron, no porque no quisiéramos, sino porque de pura casualidad pararon operaciones en nuestra empresa y no pudimos seguir pagando. Eso es obvio. Estos documentos, porque nos quitaron nuestra fuente de empleo, estos documentos iban dirigidos a Lisette Clavel. Estos documentos, para que vean, ¿se acuerdan cuando nos cambiaron de hotel en Montparnasse, en París? Bueno, estos documentos estaban, o están, más bien, bajo el resguardo de la Secretaría General, porque son documentos que iban dirigidos a Lisette Clavel. Y antes de enviarlos al archivo muerto, estos documentos se digitalizan, los escanean, y obviamente los sacaron de la carpeta. Por eso se ven los dos agujeritos negros, los sacaron de la carpeta donde estaban, los digitalizaron y se los llevaron al archivo muerto. Y los tienen en vía digital, en forma digital. Y los están utilizando. El único que tiene estos documentos, porque no son circulares, no son comunicados a la base, son escritos, dirigidos a este, uno es dirigido a Iván Enríquez, y el otro es, lo hace Lisette Clavel, lo dirige Lisette Clavel a la empresa. Ese estaba en resguardo de la Secretaría General. A mí no me cuentan, porque yo fui representante sindical y sé qué documentos tiene, qué secretaría y qué es lo que uno maneja. Conozco la propia papelería que uno tiene. Yo tengo mis propios escritos y los tengo ahí guardados. Y me traje mis escritos. Entonces, en este caso, yo sí quisiera decirle a Ricardo, mijo, haz las cosas de frente. Tienes que escudarte en perfiles falsos para atacar, porque estás empecinado en seguir en asas. Si amas tanto volar, ¿por qué no regresas a la charola? ¿Por qué no regresas a lo que verdaderamente amas, que es volar? Llevas 11 años arranado en asa de México. Papacito, ¿tú qué tienes alas? Úsalas. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque mi Sanrichi, cuando se lanzó en el periodo, para el periodo 2014-2017, en su primera reelección, dijo lo siguiente, vamos a ver si cumplió. Dice, mi compromiso es contigo. Sigamos trabajando unidos. Ricardo del Valle. Estimados compañeros, seguimos trabajando unidos. Por una mexicana en los aires. Esto lo escribió el 19 de octubre del 2013. Por una mexicana en los aires. Llevamos 12 años y no nos resuelve el conflicto. Seguimos con el conflicto vivo y sin resolver. Continúo. Por un solo contrato en Aeroméxico. Híjole. Está el contrato A y el contrato B. Ese solo contrato ya no existe. Y luego, mejor calidad de vida. Mejor calidad de vida. Están volando los compañeros de Aeroméxico terriblemente. Están fatigados. Están ya cansados. Los están explotando al máximo. Pero mejor calidad de vida. Y poniendo para llegar a los vuelos, porque además les están poniendo vuelos que no abarcan viáticos. Está peor. Y por un Aeromar creciendo y obteniendo resultados. Ricardo del Valle recibió una empresa Aeromar con más de 20 equipos. Si no mal recuerdo, tenía cerca de 22 equipos. Al día de hoy, volando efectivamente, tiene únicamente 6. La planta de aviones o de equipos que tiene Aeromar son 8. Son 8 equipos. Entonces, Aeromar no está creciendo. Al contrario, Aeromar está decreciendo. Aeromar está a punto de desaparecer. Tiene una huelga prorrogada. ¿Dónde está? ¿Dónde cumplió? Ni mexicano está volando. Ni hay un solo contrato. Si no hay un contrato A, un contrato B. Y Aeromar lo recibió con más de 20 aviones. Y hoy hay 6 volando. Nada de esto cumplió. Y esto lo escribe el propio Ricardo. El 19 de octubre del 2013. Pero yo creo que lo más preocupante aquí de todo esto es Ricardo del Valle, Alejandra Barrales y, por supuesto, la familia Cabrera. Esta familia de las gemelas Cabrera, Serena y Brenda, que no sé quién es la esposa de, o esposa, novia, o lo que sea de Esteban Barrales, que resulta que Esteban Barrales, al parecer es proveedor de ASA de México y recibe un millón y medio mensualmente por ser proveedor. No sé qué provee porque no han sacado ASA de México, no han sacado las circulares de ingresos y egresos, pero lo que sí sabemos es que es proveedor del sindicato Esteban Barrales, quien además tiene un historial no negro, terrible. Está sancionado por la función pública de la Ciudad de México. Le encontraron 20 mil tranzas. Entonces, estas mujeres Cabrera, no sé cuál de las dos, porque les digo, desconozco, son gemelas, y sí, Serena o Brenda, bueno, aparecen con Alejandra Barrales, evidentemente con Esteban, con El Gordo, y está muy contento Esteban de que vamos, vamos adelante, Ricardo, por una gestión más. Y Serena Cabrera es comisión observadora electoral. Tienes al árbitro de tu parte. ¿Dónde está la imparcialidad en una elección? ¿Dónde está el piso parejo en una elección? Tienes al árbitro comprado, porque además es toda tu gente. O sea, todos los que quedaron en la comisión observadora es gente de Ricardo. Entonces, tenemos ya unas elecciones previamente amañadas, previamente ya rehechas para que él gane. Está todo puesto para que él gane. Aquí el gran factor, el gran factor para que Ricardo del Valle no gane simplemente es que la gente no vote por él. Va a tener su asamblea el domingo, donde él, por cierto, estoy muy sentida porque ya les mandó correo a todo mundo. Me contactaron varios compañeras, tanto activas como jubiladas, compañeras activos y jubilados, que ya les llegó su correo de ASA de México. Estoy bien sentida, porque a mí no me ha llegado correo para ir a la asamblea el domingo. Yo dejaría que él se quedara siendo, o sea, yo lo dejaría que fuera candidato. No importa. Está bien que contienda, que juegue. Vamos a ver si de verdad la gente lo apoya con el voto, porque con la nueva modalidad, y eso es lo que se va a seguir impulsando, que sea el folio desprendible. Y ojo, no te pueden obligar a tomarle fotografía a tu voto para que comprueben. En dado caso de que eso se ve, se puede denunciar en el momento ante las autoridades federales del trabajo. Y hay que decir las cosas, hay que tener los pantalones para decir, no te quiero, ya vete a volar. O sea, 11 años y vas por más. O sea, amas volar, pero amas estar aquí, porque es un negociazo. Y además, yo me había preguntado, Alejandra Barrales, que es la madrina política de Ricardo, de que ha vivido todos estos años que no ha estado en la política. Porque obviamente el momento de perder para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, resulta que se quedó sin hueso. Una persona como Alejandra Barrales, me pueden ustedes decir, ¿de qué vive? ¿Su hermano es proveedor en ASA de México y se mete en un millón y medio? Yo lanzo la pregunta, yo cuestiono. No sé si el dinero se vaya directamente a Alejandra o haya un pago ahí, o no sé qué, pero resulta muy paradójico esto. Y quiero casi cerrar, porque no quiero dejar pasar un comentario bastante notorio, en el cual el personal administrativo de ASA no se está dando cuenta de las babosadas que está diciendo, sí, Evelia, te lo estoy diciendo a ti, a ti no te paga Aero México. Y si te paga Aero México, ¿qué demonios haces en el sindicato de sobrecargos? Porque te recuerdo, es un sindicato de sobrecargos de donde las cuotas sindicales sale para pagarte tu salario. Ahora, si entonces crees el cuento de Ricardo del Valle que las cuotas sindicales no alcanzan para pagar los salarios de los administrativos y entonces te paga Aero México, estamos comprobando que ASA de México es un sindicato patronal que está aceptando apoyo económico por parte del patrón para que éste haga lo que quiera. Así de simple y de sencillo. Entonces, digo, para que le consiga y le negocie lo que él quiera. Cierro con este texto que me pareció excelente. Y se los quiero compartir. Y dice, el circo es el mismo, el de siempre. Las buchonas y la loquita liliputense Aguirre gritando destitución. Ya dan pena y hueva todos y cada uno de ustedes, incluyendo todas las jergas arrastradas. Es comprensible. Una vez que su líder se vaya a ustedes, ya no falta mucho. Hace un año máximo, Ricardo, para ganar, tenía más o menos 600 votos y acaba de comprar 250 más. ¿Cuántos de esos crees que realmente están contigo, Richie? No importa si contratas o no, si son asambleas amañadas o no. Es más, ni siquiera importa lo que nos regreses, como los viáticos diciendo que son logros tuyos, porque sabemos que es una mentira y que esos viáticos desde hace mucho estaban autorizados. Es más, no nos importa si el 2 de octubre te escogen de nuevo. ¿Sabes por qué? Porque ya no necesitamos ni a ti ni a tu gente. Y lo podrás anunciar con bombo y platillo, pero cientos que te elegirán. No son comparados con los miles que te queremos fuera de asa. Ya no importa lo que digas o logres. Es más, nadie te podrá ayudar. El mensaje es simple. Del 1 al 10 de noviembre, el gremio hablará en las urnas. Así que no importa que nos pongas vuelos, no necesitamos ser como tu gente. Dice, nosotros calladitos hacemos más. Dice, a esos 250 nuevos me dan mucha tristeza porque solo son peones que Richie sacrificará pasando la temporada alta, al igual que los 19 y les querrá echar la culpa a los antiguos. Hoy empezó con la estrategia, nuevos contra antiguos. La excusa perfecta. Y les dirá que los antiguos votaron para que ustedes se vayan cuando desde el principio estaba escrito que ustedes sí o sí se iban a ir a la calle. Pero creo que es un escrito que ya les habían dicho que si realmente iban a cambiar lo poco que era seguro, por un idilio que les va a durar meses. Es aquí donde yo entiendo a los de Conect, a los de Viva, a los de Volaris, cuando dicen que no quieren contratar gente amañada dejando vuelos tirados. Y es que ustedes, sin ser sobrecargos, se pasaron los estatutos por donde quisieron siendo agremiados por Ricardo y Noel cuando no era la función de sus secretarías. Allá ustedes sí creen que alguien que dice, que sigue al pie de la letra los estatutos, cuando a ustedes les ayudó a entrar por ser lambiscones, dedazo, por la vía de la corrupción, pidiéndoles abandonar su trabajo, afectando la operación de la empresa, que por mucho tiempo les dio de comer y que los puso en el mapa, eso es tarea de su conciencia. El que obra mal, mal le va. El que es bien nacido es bien agradecido y no es culpa de los antiguos. Ustedes son sus propios actos. Y saben cómo entraron. Ustedes lo saben. Solo tomen en cuenta que ya tienen el dinero invertido en bienes raíces. Todo el dinero mágicamente se ha perdido en ASA, al igual que Marubáez, Emilio, Luciana Barrete, Miriam González, Cristian Pineda, Ivón Jurado. Se han hecho ricos a costa de los compañeros y sus casas. Pero ¿y ustedes, compañeros? La bomba ya explotó y esto ya no para. Noviembre, el gremio habrá manifestado su sentir fuera Ricardo del Valle de la ASA. Eso es lo que yo les quería compartir porque me parece muy llamativo. Precisamente esto. A ver, aquí me acaban de mandar un mensaje. Ok. Es importante que chequen dónde está la jefa de sobrecargos de Conect. Tampoco vuela. Ella vendió el contrato base en Monterrey y Guadalajara. Por eso las 73 desvinculadas y todo lo que se les ha quitado. Ok. Pues también habría que investigar. Es el INA, ¿no? Creo que sí es el INA. Entonces vamos a estar muy pendientes con todo esto. Los invito también a leer, por supuesto, las corruptelas de mi sindicato, estías de mi Rubén Romo. Y así lo pongo. El estía vulnera a sus sobrecargos agremiados y tiene varios sobrecargos de varias empresas. Eso sería todo por el día de hoy. Y nos estaremos viendo el lunes. Vamos a estarnos viendo el lunes. Entonces el domingo voy a escribir una columna. Ya tengo el material. Y bueno, espero haber sido clara y espero haber dicho todo lo que tenía que decir. Creo que sí. Es que hago un script y estoy viendo si seguí todos los puntos. Sí. Bueno, entonces nos estamos viendo. Muchísimas gracias por estar aquí el próximo lunes. Adiós.